¡Gracias! Y que se encuentra enorme como la edad del tiempo Como un anciano herido como un niño de pecho Y a mí me habla la historia, no me han echado el cuento Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso Y cabalga en su espalda como en el medioevo Cazadores de brujas con látigos modernos Que dejan moretones en la dignidad del pueblo Matan el pensamiento Tapan el alborado Pisan el pensamiento Descuben a la palabra Hablan de libertad Cuando en verdad solo hay tolerancia Trafican con la mentira Su mercancía es la democracia Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso Cual pichón de gaviota Les juro que lo he visto Como un anciano herido Como un niño de pecho Como un grano de trigo Solo frente a un molino Pero creo en tu fuerza Porque el trigo germina Y llegará el día Y llegará el día pueblo mío En que se unan tus hijos Para lavar tu frente Que si estás indefenso No será para siempre No será para siempre Cuando se unan tus hijos Para lavar tu frente Alí Primera Alí Primera Alí Primera